Y con todos aquellos que se han acercado a ellos, lo agradecen y siempre llevan una sonrisa en la cara. Como Kurt Browning es el abuelo, cariñosamente, de toda esta generación que está ahí. Es un hombre extraordinario, un patonador creativo y que ayuda a todos los patinadores jóvenes a crear sus propios programas. Kurt Browning, con la canción de Kurtz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!